Hola buenas, estamos aquí en un juego nuevo y episodio nuevo, bueno, un juego nuevo, yo ya jugué en su día y tal lo único que lo he vuelto a reinstalar, vale, y bueno, voy a hacer capítulos de una caza, vale, que para lo que no sepáis este juego trata de cuatro personas, o sea, jugamos cinco personas cuatro cazamos, vale, hay diferentes personajes, está el apoyo, está el de asalto está la trampera y el médico vale, y luego está el monstruo, vale pues nada, vamos a hacer una partidita, vale este artigo ya jugué en su día y bueno, ya me puse el primero en el ranking y tal, a base de viciarme y tal, y bueno como veis el nivel 40 que es el máximo vale, por supuesto vamos a intentar jugar con asalto que es lo que más me gusta y vamos a echarnos una partidita vale, una partidita y lo dejo vale, simplemente esto va a ser pues eso de vez en cuando echar una partidita y subir algún vídeo y tal porque ya veo también que el juego este de DigiInLine no lo entiendo también, pues son muchas horas que tal y bueno, lo entiendo, vale así que, pues nada, vamos a esperar a ver que se cuenta esta gente eso es seleccionado papel, vamos a hacer este, médico médico y monstruo por ahora pasando vamos a aceptar, vamos por cierto, cuando yo estaba jugando había tres tipos de monstruos, vale estaba Goliath, vale estaba el Espectro y un hijo de puta de algo que no me acuerdo como se llama uno volador bueno, pues han puesto uno más que es el Bellino o el Bellinot o algo así que hace uno que hace como una bola, hace una croqueta en la hostia y nada, y eso así que bueno, vamos a ver que tal ya se me acuerdo como se ha jugado esto bueno, tampoco es muy complicado, es un juego de un shooter, ¿no? veamos, trata de cazar al monstruo y el monstruo mata a nosotros así que vamos, que empiece la fiesta vale, tenemos a este hombre así que nada, perfecto Markov, Markov vale qué ha pasado, qué ha pasado vale, vamos a... ¿quién es el Geal? vale, de momento está vacío vale vamos a poner la de la mochila esa es oh, velocidad de recarga buena regeneración de salón y este es nuevo, lo veis el Chrome este, ¿vale? este yo no lo había visto creo que han puesto uno de cada clase creo, no estoy seguro bueno, como veis vale, ya está ahí la gente y bueno, a ver qué pasa vale, el monstruo es el KC este vale, ahí está Markov, qué sé yo vale, parece que estamos ya forrolando pues nada a ver qué tal el juego gráficamente es brutal vale más un juego que de primer momento a mí por lo menos me iba perfecto o sea, no bajaba de 57 FPS es una maravilla nuestra nación batalla nuestro idioma el acerro y bueno, vamos a vamos a meter unos tirascazos, ¿no? ¿qué pasa? vale, ya me acuerdo, botones buenísimo coño, este mapa es nuevo vale, vamos a seguir al cazador ¿qué es el cazador? vale esto está muy este mapa es nuevo, tío tampoco lo he acordado mucho pero... vale, vamos a seguir al enmoque ese que parece que sale de otro lado vale, el monstruo está por allí regeneración de habilidades supuestamente el monstruo está por aquí, ¿no? lo que pasa es que aquí yo es que no veo salida no veo historias, tío yo no sé cómo vamos este mapa el mapa era la M ¿dónde coño era el mapa, tío? aquí va aquí va este mapa no... no conozco, tío vale, eso es para aquí, tío no sé a dónde voy, tío de verdad, no tengo ni puta idea, tío pues sí, no empezamos bien, ¿no? de hecho no sé quién coño era el monstruo o sea... buenísimo pero vamos y ahí parece que está el monstruo, ¿no? oye pájaros para eso se deben ser trampas para detectar el monstruo o algo no sé voy a ver, no pasa nada no hay cuestión bueno, vamos a seguir este hombre creo que este es el cazador, ¿vale? entonces, bueno, supuestamente el cazador de la joya mejor y... espera, te está a tomar por burro monstruo, ¿eh? vale, he evolucionado la fase 2, ¿sabes? y por el sonido me parece que es goleán así que pues nada, vamos a ver voy a tener un desastre, tío claro, que han cambiado mapas, han puesto cosas y... yo hacía mucho que no jugaba, de que salía y tal, de que no lo veía vale, así le doy, así le doy vale, ya le han puesto una trampa, vale, el trampero no salta ese, ¿no? no salta ese, ¿no? ¡tengo a perderse!! ¡tengo a perderse! ¡Me destruye falla! el único escudo que me queda es mi piel ag�장고 con eso talerno ¡ie eh rota! ¡Ahhh! ¡Está lo lento! ¡Ahora! ¡Mientras el armador es vulnerable! ¡Ahhh! 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 ¡Vuelta de la cintura! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Colocaré mina! ¡Ahhh! ¡Billete! ¡Fuego! 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 madre mía, chaval vale más que hacía en un juego, chaval, más ideal sí, sí, este tampoco parece buenísimo vamos, lazarus no, me acuerdo que esto va a acabar, no está loco, ala, ha sido rápida buenísimo vale, ese tío era un poquito malo, no lo ha hecho bien pues nada, pues esto va a ser el vídeo no darían puntos, pero como ya tengo que ser nivel 40 ya, pues bueno no me... no me lo han parado chaval, hemos puesto finísimo, eh ponemos, tengo más pillado, madre mía rendimiento por encima de la media, por encima de la media y por encima de la media bueno pues es lo que hay vale, pues nada, pues esto va a ser el vídeo así que espero que os haya gustado y haré cada día un vídeo de estos, seguramente y oye, es una partidita, si os gusta, pues mira, pues pa'lante que no os gusta, pues ya lo veré yo ¿sabes? que no hay ningún problema vale, pues nada, ya sabéis si os ha gustado el vídeo le dais a like con suscríbete a esas cositas y nada y espero que os haya gustado, ¿vale? muchas gracias hasta luego o... 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 o...